Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video de Somos Charrugas y tenemos una nueva Uru Trivia y hoy tenemos al jugador de River Play, Adrián Leite. ¿Cómo andás, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá andamos nomás, esperando eso. ¿Cómo te ves? ¿Estás pronto? Sí, más o menos, no me guíes mucho porque me guíe por Morandi, pero la verdad que me guío por Morandi y estoy muerto. ¿Te ves mejor que Morandi? Sí. No puedo ser peor que Morandi. Si soy peor que Morandi, no veo loco. Morandi hizo 6. Soy la 2 primera de Morandi, pobrecito Morandi. No, es que igual, ojo, él al principio empezó mal, pero terminó con 6 al final. Ah, entonces está, no lo terminé de ver. No lo terminaste de ver, pero está, al principio fue medio malena, pero después arrancó bien. No, así que está. Bueno, Adrián, ahora te vamos a pasar la tabla de posiciones para que veas más o menos cómo va la tabla. Y tenemos a Rodrigo Formento con 8 acertadas. Después tenemos con 7 a Nico Grin y Facundo Waller. Y después acá hay una conversa ahí que no se sabe si la última de Fe Anduesa será como correcta, porque hubo una patinada acá del compañero y le salió el tiro por la culata sin querer. Entonces no se sabe si tiene 6 o 7. Después tenemos a Nico, a Nico Grin, digo, a Fe Anduesa, a Nico Ordoqui. Y tenemos también a Santi Morandi con 6. Y por último a Valentín Espano y a Ceba Gómez. Bueno, la verdad, Adrián, muchísimas gracias por sumarte a este Brutrivia. Viene peleado, viene peleado arriba, pero te veo con Fe, te veo tomando mate, tranqui, distendido. Así que te veo bien. Lo que sí quiero preguntarte antes de comenzar es cómo venís, cómo estás vos, cómo vienen pasando con esto de la cuarentena, cómo está tu familia también. No, la verdad que es un poco extraño esto de estar sin fútbol, más que nada. De todo lo que está pasando a nivel mundial, esta pandemia que vino dura. Se pensó que era algo chico, pero ahí terminó abarcando todo. Entonces hay que ser coherente de lo que es, de lo que realmente es esto y cuidarnos para que se vaya lo bastante posible. Fundamental, fundamental eso. Poder cuidarnos y estar en casa. Y bueno, si te parece, comenzamos con este juego que nosotros llamamos Urutrivia. Y bueno, esperemos que te guste, que te cope. Empieza Alan con la primera pregunta. ¿Te parece? Bueno, vamos con la primera pregunta que es de múltiple opción. Y la pregunta es la siguiente. Empezamos con Clásico, Clásico Uruguayo de Peñarol Nacional. Y la pregunta es esta. ¿En qué año Peñarol ganó el Clásico 5 a 0? Perdón, Rodri, pero en algún momento la tenía que poner. No me gustó esa pregunta. Así que... Y acá te dejo las tres opciones. Dale. A, 2013. B, 2014. C, 2015. Lo vi hace poco ese resumen. Estaba Fossati de técnico aparte. Sí, estaba Fossati de técnico. Los goles lo hicieron en Japo, Rodríguez, Aguiar, Macaluso y Salayeta. Aguiar hizo dos. Sí. ¿2014 es la respuesta final, Adrián? Ah, no me pongan duda. No, no, no. Es sí o no. Acá es arriesgar. Es arriesgar todo. Ah, la tengo. Aparte lo tengo. Dejar toda la cancha. Es 2013-2014. Es 2013-2014. Poneme 2014. 2014 de la respuesta final. Así que la respuesta es correcta. La primera está adentro para Adrián Leites. Es de ahí. Una de una. Y ahora le toca a Rodrigo. Así que te vamos a pedir que pongas el chat. Que ahí te va a aparecer la imagen que te va a mandar Rodrigo. Ahí la mandé. Esto no me gusta nada. Este es el primer equipo que tenés que adivinar. Equipo que como pista podemos decir que es europeo nomás. Exacto. Inglés. Vemos cuatro españoles, tres franceses, dos italianos. Y bueno, ahí tenemos un montón de nacionalidades para tirar para arriba después. Un brasileño. Un argentino y un brasileño que juegan juntos. Un argentino y un brasileño que juegan juntos. El nombre al estadounidense y el estadounidense este año fue al Chelsea. Se incorporó en el Chelsea. Ya estuvo en un grande de Europa, digamos, también ese estadounidense. Sí, un escocés. Está bravo, ahí está. Ocho ingleses. Cuatro españoles. Como data, el escocés, quédate tranquilo que el escocés es nuevo. Hace poco apareció, así que por el escocés no te guíen mucho, porque ya sé por dónde viene la mano de que podés sacarlo, pero para que te vayas haciendo una idea. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Un uruguayo, un argentino y un brasilero que jueguen juntos en Inglaterra. Firmino rojo ponele, vamos a ponerle. Igual, sí. Alan tiró una que no sé si fue equívoca. Tiró una que es... Tiré una sin querer. Tiraste una sin querer que si se dio cuenta, ya tiene la idea. Ah, no, no, vos sabés que no me di cuenta, ¿no? Este año fue al Chelsea, se incorporó en el Chelsea. Fue al Chelsea, se incorporó en el Chelsea. Fue al Chelsea, se incorporó en el Chelsea. Ah, claro, claro. Sí, no, no, lo hice por gusto, lo hice por gusto. Ah, no, no, no. Lo del escocés y vos. Sí. Sí, 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 lo hice por gusto, lo hice por gusto. No, no, no lo del escocés. Ahora te vas a... Ah, ok, ok. Por la duda, por la duda, dejémoslo ahí. Porque creo que no se dio cuenta de lo que dijiste. Entonces... Pará, man. Ustedes me están variando. Ustedes hacen de complot. Claro, es para que agarres también un poquito. Es la gracia. No, no, sí. Creo que va a salir en cámara después en el vivo. Mi cara cuando escuché lo que escuché, que fue como... Yo te vi la cara, pero no me di cuenta en qué momento fue. En estos momentos no me acuerdo. Un argentino. Yo creo que ahí la importancia estará más que nada también en... Bueno, el escocés puede ser, pero principalmente en los jugadores franceses. Sí, hay muchos franceses y mucho español. Pista que puedo dar es de la Premier League y es un equipo poderoso. Sí, sí, inglés es seguro. Yo me tiraba por el Manchester, pero no porque creo que no hay velgas en el Manchester United. Y está entre el Chelsea, Liverpool, pero en el Liverpool no hay franceses, lo que pasa. Sí, para mí es que es el Chelsea, seguro. ¿El Chelsea? Seguro no, pero... Por el Chelsea porque... Por... Hay un jugador que diga, este me parece que es el Chelsea. O hay una banderita ahí que diga, esta... Y sí, mirá, el Chelsea está. William... ¿El argentino, por ejemplo, quién es? Claro, ¿quién es el argentino? Ah, no, ¿se puede rendir acá o no? No, 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 a ver. A ver, me voy a quedar con tu primer comentario porque te la voy a dar por válida porque me caes bien, Adrián. Te voy a dar por válida. Es el Chelsea, es el Chelsea. Claro, es el Chelsea. Y aparte, quiero hacer una salvedad. Alan dijo lo de Estados Unidos, dijo, recientemente se fue al Chelsea. Fue al Chelsea, se incorporó en el Chelsea. Y fue como... ¡No! Después mirá algo. Es que ahora va a haber un bucle de la repetición de que yo me igualé lo del Chelsea, lo del Chelsea, lo del Chelsea, lo del Chelsea para dejarme bien pegado. Me lo merezco. Pero como vos dijiste eso, como vos dijiste eso, yo dije nada. No, el Chelsea no es seguro. Por ahí va. ¿Para qué penta? Te juro que no me di cuenta. No, no, fue... Aparte no te diste cuenta. Fue inconscientemente. Fue inconsciente, fue inconsciente. Te traicionó el subconsciente. Está helado, mal. Aparte, yo digo, ¿para qué me voy a decir si se fue al Chelsea? Entonces el Chelsea no es seguro, digo yo. Por eso, por eso. Por eso traté de desviarte como diciendo, no, no, es un poderoso. Seguirá pensando. Puede ser que no te funcionó. Perdón. Perdón yo por la patinada que acababa de meter. No me di cuenta. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa acá? Es que yo le reclamo tanto a Rodrigo de que da pista. Entonces acá me traicionó el subconsciente y te di tremenda pista yo. Es el calma. No, fue tremenda pista. Al contrario, fue mala. Porque me sacaste ese equipo de ahí, ¿entendés? Claro. Yo tenía Chelsea o Liverpool, digo yo. Y está. Bueno, ahora vamos a pasar. Bien. Bien, do de do. Así que ahora vamos a pasar a la tercera, que es también de múltipla opción. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a hablar de un jugador de la selección uruguaya. Vamos a preguntar sobre ese jugador de la selección uruguaya. Y el jugador es el siguiente. ¿Cuál de estos jugadores no jugó con Sebastián Coates? Y te voy a dar tres opciones. A, Chapita Blanco, P, el jefecito más Cherano o C, Maxi Rodríguez. El Chapita Blanco, Más Cherano o el Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, el argentino, por las dudas. El Chapita Blanco, jugador nacional. Vamos a sacarlo. El segundo, ¿cuándo dijiste? Más Cherano y Maxi Rodríguez. No sé, no sé. Estoy entre el Machi y el Maxi Rodríguez. Pero me juego con Maxi Rodríguez. ¿Maxi Rodríguez la respuesta final? Sí. Y en esta fallaste. La respuesta es incorrecta. Es el jefecito más Cherano que justo cuando llega Coates al Liverpool, se va a Más Cherano para el Barcelona. Así que ahí le raste. Y bueno, con Maxi Rodríguez juegan en el Liverpool, obviamente. Así que, nada. Claro. Así que, nada. Bueno, la primera que raste estará un poquito complicada. Estaba para confundir lo de Más Cherano y Maxi Rodríguez. Así que, bien. Igual seguís bien, seguís con vida. Y hasta podés quedar punteros y adivinás todas las que vienen. ¿Está? Ahora viene imagen. Ahora viene una pregunta que ya te estoy mandando. Si derramos más de tren, igual la podemos hacer otro día o qué? No, no. A ver, tenés posibilidad de llegar a la final, capaz. Así que, eso no se sabe todavía. Vamos a ver qué pasa. Capaz, después vemos, vemos. Claro, claro. Así que, nada. ¿Llegó la imagen ahí? Ahí llegó la imagen. A ver si la podés ver. Sí, es un jugador. Es un jugador. Acá tenés que adivinar el jugador uruguayo. Uruguayo. Importante eso que es uruguayo. Ah, la vi esta imagen hace poco, a ver. ¿En serio? ¿En serio? ¿Producción anda bastante bien? ¿O no? ¿O no? Yo no sabía que había salido. Mirá lo que me tiraron, un balde de mierda. No, pero ahí tenés un perro y tenés a dos personas que se están casando. Que con las personas que se están casando puede sacar muchas, muchas similitudes. O sea, puede ser muchas cosas. Bien. No es que le estamos diciendo al jugador que es un perro, por las dudas. Eso lo estaba pensando yo. Por las dudas. Pero el perro... No queremos faltar el respeto a ningún jugador del fútbol uruguayo. Eso es importante también. ¿Es del fútbol uruguayo? Es del fútbol uruguayo. Es del fútbol uruguayo, pero es uruguayo en general. Uruguayo también es nacionalidad uruguayo. Siempre van a ser nacionalidad uruguayo. Además, la piensa bien, la piensa bien. Sí, sí, claro. Está como que... ¿Tendrá ayuda ahí? Sí, sí, yo creo que... Yo veo una ayudina ahí. Me veo una sombra. ¿Cómo? ¿Lo qué? No, que se ve una sombra por ahí cerquita, no sé. Se vio un pelo ahí que se arrimó a la cámara. A ver. ¿Cómo te lo puedo decir? Qué mala que es esta cosa. Cazando. Soy malo para esto. Yo sabía que no tenía que ser. Los perros también. Son perros, pero también se les puede decir de otras maneras. Claro, también. Es verdad. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Ayúden, ayúden. Capaz que de última dice, pero papá, no te das cuenta que es... Tal persona. Tal jugador. Mira. Fá, no, no, me rindo. No puede ser. No, no puedo. ¿No? ¿Seguro? A ver. No, no puedo buscar a esto. Pasa que si te digo, por ejemplo, la del casamiento, si te tiro la otra forma que le dicen en el casamiento... Claro. A la pareja, a la pareja, por ejemplo... Aló. Pará, 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 pará. No quiere perder. No quiere perder a nada. Ya lo vemos. Le veo que está ahí. ¿Está casando una pareja? Ay, me da ganas de ayudar. Lo que pasa es que si le ayudamos mucho, ya es como que ya lo decís, ¿entendés? Ese es el tema. Sí, te entiendo, te entiendo. Para mí, que paso, da paso. ¿Pasás? Paso, paso. Paso. Vamos, lo decimos entonces. Sí, sí, sí. Bueno, en esta oportunidad, a la pareja también, antes, o se le dicen que se van a casar los novios, ¿no? Entonces, si lo unimos con el primero, que sería un perro, también a los perros se le dicen canes. Entonces, si ponemos can y un novio, quedaría canovio. Ah, mirá, pero igual era difícil. Era difícil. Pero mirá que... Ah, no, va a estar. Yo decía dos, dos, dos bien. Bien, dos, igual, dos. Igual bien. Mirá que hubo actuaciones que no fueron tan buenas como la que estás haciendo vos. Empezaste bien y bueno, son dos que empezamos cayendo. Pero sabemos que podés remontar. Así que nada, vamos por la quinta. Y también tenemos una... No, no, la quinta. La quinta pregunta. La quinta pregunta. Van cuatro, van cuatro. Hicimos la de Peñarol, la del Chelsea, la de Coates y la de Canovio. Erré dos. Erraste dos. Vamos. Ahora vamos por la quinta, que es la siguiente. Ahora vamos a hablar de Copas Internacionales y Clubes. ¿Cuál fue el último equipo en clasificar a semifinales de una Copa Internacional? Y acá tenés tres opciones. Opción A, Peñarol. Opción B, defensor. Opción C, nacional. Opción A, Peñarol. Opción B, defensor. Opción C, nacional. ¿Cualquiera libertadora o sudamericana? Cualquiera puede ser, libertadora o sudamericana. Opción A, Peñarol. Después del 2011 no nos llevó más nada. Nacional tampoco. Y defensor fue la que pasó a Boca, la que dijimos nosotros. Ah, qué mal estas cosas. Está re quemado. No va a hacer más videos con nosotros. Ya no va a bloquear de todos lados. Ya no querés saber nada. La vamos a invitar para una entrevista. Va a haber una futura urutrivia. No, 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 Gurice. No, 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 no. No, no, no. No, porque Peñarol después del 2011, nada. Ahí Peñarol lo sacamos, seguro. Bien. Y nacional. O defensor. O defensor. Ahí está complicado también igual, eh. A ver. Porque pueden haber confusiones de fecha también, o sea. Está complicado hasta para mí. Sí, sí. Nacional. Ah, voy defensor. Voy por el defensor. Vamos a ir. Defensor es la respuesta final de Atirean Leites. Y la respuesta es correcta. Vamos. La última semifinal fue contra Nacional, que perdió el Nacional de Paraguay, que después termina jugando la final contra San Lorenzo y San Lorenzo se termina llevando la Copa Libertadores. Entonces, defensor que estuvo a punto de clasificar al final, le faltó solo un gol para llegar a la largue y a los penales. Así que, nada. Esa fue la instancia, esa fue la instancia defensor que yo más festejé por ellos y más sufrí por el hecho de también estaban todos para llegar a la final. Pero bueno, recordemos que tuvo ese pasaje donde hubo un parate y San Lorenzo se armó hasta los dientes. Entonces, por eso. No, no, vale una. Sigue valiendo una. Todas valen una. Así que, nada, Rodri, hacemos este pequeño parate para hacerle una preguntita a Adrián Leite. Adrián, queríamos preguntarte, ahora que entramos en la mitad ahí, en el limbo de estas preguntas, preguntarte, pero más que nada un aspecto periodístico. Vimos que pasaste por varios equipos del fútbol uruguayo también. Bueno, estuviste en Guatemala, estuviste en Chile. Pero una particularidad de los equipos uruguayos es que supiste vestir dos camisetas tradicionales en rivalidad, digamos, que era la de Rampla y la de Cerro, debutando en Cerro y después también tuviendo pasaje por Rampla. Consultarte, ¿cómo fue tu experiencia compartiendo, digamos, en ambos equipos, digamos, no? Sí, la verdad que es medio raro. Bueno, hice mucho, hice todas las inferiores en Cerro, desde los 11 años que fui hasta los 20. No, lo pasa que en Cerro no jugué mucho tampoco, entonces como que después me fui a Rampla y yo en Rampla me fue bien. Cuando fui a Rampla fue que ascendimos, después el otro año clasificamos a Copa, ganamos el clásico, después de 10 años, entonces como que uno se va encariñando por uno o por otro por cosas que logro con el club nomás. Claro. Es como decir, yo jugué mucho en Cerro, pero no muchos partidos, tuve mucho de tiempo. Claro. Tuve poco, pero jugué muchos partidos, entonces como que son diferentes síntomas, ¿no? Diferentes realidades, diferentes síntomas, y bueno, también el hecho de que por más que mucho también, es un trabajo, sí, pero también esa sensación de, como decías, ¿no? Te vinculaste con Rampla también en los logros que obtuvieron y también en el compacto de compañeros y demás. Así que bueno, supo vestir las dos camisetas y tradicionales de los clásicos más importantes después de Nacional Peñarola, así que supo ser parte entonces, Adrián. Así que bueno, bueno, tenemos, sigo yo creo, también en materia de preguntas. Sí, se ve bien, tenemos una nueva imagen que ya estoy mandando, ahí está cargando. No gusta para nada, ¿no? Esta igualmente, a diferencia de la anterior, volvemos al tema de equipos, es adivinar el equipo. ¿Y ahí puede equivocar acá? Acá tenemos un equipo, obviamente europeo. Europeo, creo que, creo que. Sí, exactamente, alemán. Le ve a Leguas, que son 11 alemanes, así que, podemos decir que es alemán. Poderoso también. Exacto. No juegan la B, ni... No, 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 son poderosos. No, es un fortuna. Un Gerta de Berlín. Un Gerta de Berlín. Claro. Un español. Berlín, 1986. Un rival clásico de Bayern. Sí, sí. Francés. Ah, Tarina, Valdor, Munista, a ver. A ver. Es. A ver, a ver. No sé. ¿Vos qué decís? Cerramos. Vamos a esperar. Hay que esperar a ver qué dice. Porque él sigue pensando. No. Él sigue pensando. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver, vamos a ver. Si no hay confirmación... Hasta que no me diga. Es este. ¿Un portugués? ¿Quién es el portugués? Un portugués. Ah, ojo, porque el portugués este... Ay, ay, ay. Ay. A ver. Hay un español. Hay dos velgas. Hay dos velgas. ¿Cómo se llama este nueve? Para darme una pistita. ¿Cómo se llama el nueve este que está haciendo bola ahora en el duermo? ¿El del duermo? ¿El que vino ahora? Haaland. 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 Ah, iba a decir algo así. Casi la embarró. Ya bastante la embarré con el Chelsea ya. Ahí lo de Haaland te puedo decir que es importante la nacionalidad de Haaland. Claro. Por eso. Es importante. Porque es... Es un jugador común. Sí, sí. Es de otro planeta seguro y también. Sí, sí. No, no. Tremendo. Esta bandera me está maravillando. Vemos que están concentrados también ahí. Sí, sí. Ah, pero no me ayudan ni un poquito. ¿Te ha cargado miedo? No me ayudan. Claro, si vos jugás al play todo el día. Claro. Es más... Cuando hablo con el tema del play y todo. Claro. Se ve más fácil. Es más fácil. Muchos jugadores nos han dicho, este es porque yo juego al play y yo sé que justo es este. Ah, no. Yo me voy por el Dortmund. Ya está. Ya está. ¿Qué pasa? Está. Dijo el Dortmund. Rodríguez. ¿Cerramos en el Dortmund entonces? No, el Dortmund. Bueno, te doy como respuesta correcta. Adrián. Viene bien. Era el Borussia Dortmund. La bandera de... La bandera de Noruega era la bandera justamente de Haaland y Hazard, el jugador belga, uno de los jugadores más reconocidos en lo que es el país belga, ¿no? Pero sí, bueno, respuesta correcta. Dale, bien. Venimos bien. Bien, bien. Así que ahora tenemos cuatro respuestas correctas. ¿Puede ser? Cuatro y dos. Cuatro correctas, dos cerradas. Exacto. Y ahora se viene otra pregunta de múltiple opción. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a hablar de la selección. ¿Está? Y la pregunta es, ¿quién es el cuarto máximo goleador de la selección uruguaya? ¿Está? Y tengo opciones. Opción A, Héctor Escarone. Opción B. Diego Forlán. Opción C. Ángel Romano. Acá tenemos un poquito de historia que siempre nos gusta poner a nosotros. Y que a Rodrigo en particular le gusta mucho. Ah, mirá. Está Suárez. Está Cavani. ¡Ángel Romano! Pará, Tiaguita. No te apuré que si perdemos esta estamos en el... Ahora te va a decir, mirá si es. Te va a decir, mirá, mirá. ¿Viste? No dijiste eso, papá. Papá, mirá. Está suelta, ¿no? Repito de vuelta. Héctor Escarone, Diego Forlán y Ángel Romano. Ángel Romano. Pará, Tiaguita, Diego Forlán puede ser, ¿no? Lo tenemos allá. Hay seguridad igualmente. Sí, sí. Está firme con su respuesta. Ahí hay que estar firme con la respuesta. No tengo a Ángel Romano, lo que pasa. Tengo menos historia, digo que... Ah, yo voy por Forlán. Yo voy por Diego Forlán. Vas por Diego Forlán. ¿Cuál es el primero? Héctor Escarone. Héctor Escarone. Leyenda del Club Nacional de Fútbol. Forlán. Sí, obvio, sí. Y Ángel Romano. Sí, sí. Escarone. ¿Cuánto decimos? Ángel Romano. Está, yo voy por Ángel Romano, entonces le voy a hacer caso al Tiago. Le voy a hacer caso al Tiago, a ver si... ¿Por qué no lo hace? Bueno, Tiago dijo... Vamos a darle la respuesta como que fue Tiago. Tiago dijo que es Ángel Romano. Y la respuesta es incorrecta. Correcta. El jugador es Héctor Escarone. Recordemos que Diego Forlán en una etapa supera a Héctor Escarone. Queda tercero ahora, porque obviamente lo pasó Cavani y Suárez. Así que nada, tenemos tercero a Diego Forlán, cuarto Héctor Escarone. Y quinto tenemos a Ángel Romano. Así que nada, ahora le toca a Rodri con la imagen. Que ahí le estamos mandando. Igual me dio curiosidad también saber de por qué Ángel Romano, allá había seguridad. Sí, sí. La verdad estaba firme. Y bueno, ahí tenemos la imagen. Y acá es como la de Canovio. Pá, no, esta es mi imagen. Igual creo que esta, esta la vas a sacar, estoy seguro. Sí, esta es mucho más fácil que la anterior, para mí, ¿no? Guantes y una cámara. Y aparte tenemos, tenés la ventaja de que ya pasaste por la de Canovio. Ya más o menos viste cómo es el panorama. Dijiste, bueno, seas socio. O sea, a mí te ayuda también ahí. Para, para, para que creo que la tengo. Sí, a ver. Si tenés opciones, valen también decirlas. Claro, si vos tenés opciones, vale decirlas. Y capaz que nosotros te decimos, sí, puede ser que esté por acá. No sé, fijate. Fíjate que la campana se tit, to. Tito. Mano, for me. Formiliano. Opa, pero. No es, pero te sorprendí, ojo. Pero eso, no es, pero me sorprendió. Ya nos dio una pista. No digas nada, Alan, nos dio una pista para una próxima. Sí, que son guantes. Tito Formiliano. No es Tito Formiliano, porque son unos guantes en una mano. Eso es importante. Ahora, para la próxima rutría, ya sabemos que tengo que hacer eso, Rodri. La de Formiliano lo tiró a Adrián Leite. ¿Está? La ponemos, la ponemos. Le ponemos abajo. Abajo como fuente. La mano, guante. Campana. Campaña. ¿Campaña? No. Ah, me matan. Esta me matan. No, después cedo. Una campanita. Tiene unas manos, golero. Sí, para mí que campaña. No sé. Rodri. Cerramos. Decís que cerramos campaña, no se te viene ningún otro. Para, a ver, campaña. Ahora, juega en Uruguay, ¿no? No, no. Siempre son jugadores uruguayos. Puedes jugar en el exterior o acá en Uruguay. Puede ser de la selección, puede ser de acá de Uruguay. Claro. Es uruguayo. No voy a fijar. Pero no voy a fijarte, sí es rápido acá. Tengo un tramposo, eh. Elé, ya estaba, viste, buscando. ¿Para qué te lo gustó? Una campana y es un aguante. Es un campaña. No, te amo. Sí, voy con campaña. Ya está, si pierdo, pierdo. No, no, tranqui, Adrián, porque es campaña. Respuesta correcta. Es campaña. Es una seña, que me estoy volviendo loco. Es campaña, bueno, los guantes justamente de golero, nuestro arqueo de selección uruguaya. Y bueno, la campana, cuando dijiste campaña, fue como, está, ya está, la tiene. Yo sabía. Aparte me tenté. Yo creo que él no debe estar viendo la imagen nuestra, pero yo me tenté ahí cuando dijo campana, campaña, y fue como que la sonrisita me salió. Fue como que, ah. Me pongo la imagen y no pudo ver lo que... Claro, y no salimos nosotros. Así que, nada. Bien. ¿Cuánto va hoy? Sí, porque estás ahí con... Tenemos cinco respuestas correctas y tres incorrectas. Venimos bien. Nos faltan solamente dos preguntas. En materia de tabla de posiciones, ahí sí estoy un poco perdido, porque es Alan quien lo maneja. Sí, está en el fondo de la tabla, pero todavía le quedan dos preguntas por responder. Así que puede estar clasificándose a las finales, digamos, también. Es así, es así. Y sigo yo, justamente en materia de preguntas, porque viene otra imagen, y después viene la última, que va a ser una pregunta. Esta imagen es, adivina el equipo, la misma línea, en este caso, con las anteriores. A ver si ya la podés ver ahí, ¿sí? Yo sé que esta también la vas a adivinar. Esta estoy seguro. Diense inglés. El galés este está muy bien. A ver acá. Diense inglés. Dos brasileros. Dos franceses, dos potubés, así. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Un argentino y dos brasileros, a ver. Un argentino y dos brasileros. Ah, mirá que esta me parece que la tengo, ¿sabía? Un argentino, vamos a ver, vamos a echar rojo, ponerle, el Manchester, dos argentinos. Está, guau, francés. Sí. Portugués, ¿quién tenemos ahí? ¿Vos sabés que un argentino está rojo? Costa de Marfil. Ah, ese Costa de Marfil me mata, oh. Es también un poderoso de Inglaterra, así que, obviamente. Claro que tiene la banderita esa ahí, amarillo y azul, juega en Latam, ¿o no? No, el Latam juega en Suecia, sí. No, el del medio, ese ahí. No, eso no es, eso es de Nigeria, creo que es. Esa banderita, si es la verde con blanco, la que está al lado de Argentina es Nigeria, sí, exactamente. Seguro. No, la de este lado. ¿Qué está? Sí. La de Suecia. La de Suecia, ¿ah? Por eso que te dije. Pero el Latam no está en Inglaterra. No, el Latam está en Italia, está jugando en el Mila. En el Mila. Pa, me mataron con esto, oh. Igual venís bien. Vení encaminado, estaba bien encaminado. Portugal, Holanda después, ¿no? Sí, Holanda y España. Ah, estas cosas me huelen loco. Un vecino, un escocés, un serbio. ¿Qué? ¿Qué te quiero? No, a ver, voy a jugar con el Manchester. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Porque, mirá, a ver, para. Porque está el francés tapobá en el Manchester United. ¿Y quién más? A ver, sí. ¿Qué más? ¿Qué más que está diciendo? ¿Qué más que está diciendo? Ah, voy por el Manchester United. Voy por el Manchester United. Cerramos entonces en el Manchester United. Bien, 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 bien. Decime que sí. Lamento decirte que estás en lo correcto, porque es correcta ese manche. Sí, señor. Estás, bueno, Pogba, Martial, el otro francés. El argentino, en realidad, no es rojo. El rojo volvió al fútbol argentino, si no estoy mal. Está en Estudiantes de la Plata ahora. Es Sergio Romero, también un arquero. Y, bueno, ahí tenés una banda de jugadores que componen a este Manchester también, ¿no? Manchester United, exactamente. Así que, nada, ahora tenemos la última pregunta y definitoria que te puede meter con siete unidades o dejarte con seis. Pará, pero si me meto con siete, ¿dónde quedo? Te quedás ahí en la... O sea, hay muchos con siete, lo que pasa. Está ahí. Sí, está ahí. Quiero que sepa igual que me mataron con la primera imagen esa del casamiento porque no entendía nada. Después la otra la agarré. Bueno, a ver, el can, perro, o sea, era fácil. Para nosotros era más o menos fácil. Es rebuscada, las fotos son rebuscadas, hay que aclararlo, eso siempre. Así que, nada. La última es un poquito de historia. Y la última identifica a los equipos uruguayos y un poco de la historia. Y vos me tenés que decir cuál de estos equipos se fundó antes. O sea, cuál fue el primero que se fundó. Y te vas a dar tres opciones. Opción A, Alto Perú. Opción B, Villa Teresa. Opción C, Platense. Qué lindo. Opción A, Alto Perú. Opción B, Villa Teresa. Opción C, Platense. Cuadro que supo ser par de Adrián, Villa Teresa. Exacto. Para Villa Teresa, sé cuándo, pero Platense siempre estuvo. Lo que pasa es uno de los viejos. En tradicional. Exacto. Y Alto Perú no sé, pero... Para mí que Platense se inauguró antes que Villa Teresa, sí. Vamos con Platense. Platense es la respuesta final de Adrián y esta es la que lo deja con seis puntos o lo deja con siete. Tengo que pasar a Morandi, ese es mi reto. Ah, es verdad, es verdad. Si ganás, pasás a Morandi. Si es correcta, pasás a Morandi. Platense la respuesta final y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Queremos decir que Adrián Leite le acaba de ganar a Santiago Morandi, que era su reto personal. ¿Cómo verlo la de Fornán esa? Así que nada, viene bien. Tenemos a Adrián Leites con siete. Y se mete a la pelea por clasificar a los cuartos de final de esta Uru Trivia. Así que felicitaciones Adrián, sensaciones y cómo te sentiste, ¿te gustó? No, viene bien, la verdad muy bien. Muy gracioso, nos divertimos mucho, así que mi hijo me hizo perder, pero sí. Me gustó la concentración también que tenían todos ahí en familia puestos a ver cuál era la respuesta, las imágenes, cómo ahí se escuchaban. Querían ayudarte y terminaron patinando ahí con la de Romano, así que nada, bueno, para nosotros fue un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, primero que nada, agradecerle a Santiago Morandi, que fue el que te nominó a vos para este reto. Y bueno, esperamos que esté en esta fase final después, cuando pase un tiempito, capaz que te tenemos ahí en la fase final. Ojalá que sí, o si no hacemos trampa y meteme igual ahí, no pasa nada. Así que nada. Que pase por escritorio ahí. Claro, claro, algo raro va a pasar, capaz así lo hacemos pasar. Rodri, ¿algo para cerrar? Adrián, sumarme al saludo y agradecerle nuevamente por la buena onda, por coparse en este juego, que como siempre le decimos a todos, es para hacerlo un poco más descontracturado, para poner un poquito de diversión en este momento que estamos pasando. Y bueno, siempre bienvenido a este espacio que, bueno, vamos a ver qué pasa de alguien más con las surutribas. Y también a tu familia, que es re buena onda también en sumarse. Bueno, muchas gracias. Y la verdad, nos divertimos mucho y a la suerte nomás para lo que sea. Bueno, nos gustaría saber, antes que nada, Adrián, si te gustaría nominar a algún compañero, algún amigo que tengas, que digas, este no me gana, soy mejor que él, que se anime. Claro, vamos a pensar en uno que sea medio otro. Y vamos a nominar a... Vamos a nominar a uno que está afuera, así lo ponemos un poquito a hacer algo. A Santiago Correa. Está jugando en Real Madrid. Uh, sí. Bueno, anotamos a Santiago Correa. El diablo, le dicen. Así que nada, bueno, ahora quedan en el tintero ahí, llamar a Santiago a ver si acepta el reto, o si no, bueno, vos lo vas a atomizar también, que no se cae. Y que mire el video ahí, y claro, que acepte, a ver si puede superarte o queda ahí peleando. Estoy nominando a uno que no me gana ni loco, ni a los cines. Bueno, obviamente para cerrar te despedimos, así que nada, Adrián, fue un placer. Y bueno gente, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y Rodri, ¿qué más que hay que hacer? Denle a la campanita para así se enteran cuando subimos video. Bueno Adrián, otra vez agradecerte mil veces, porque no tenemos otra palabra que agradecerte. Y nada, esto fue otra Brutrivia, y esto es Somos Charruas, nos vemos en el próximo video. Chao. Un abrazo grande y esperamos el video de acá para verlo. Dale. Un abrazo grande y esperamos el video de acá para verlo.